¿Qué tenés, Nico? ¿No te sale la composición? No, es que no puedo pensar más que en... ¿En qué? Nada, ni importa. ¿Cómo quisiera que esté acá mi papá? Cuando vuelva le voy a preguntar tantas cosas. ¿Nunca pensaste que a lo mejor tu papá no vuelve más? No, ni quiero pensarlo. ¿Por qué? Porque no quiero pensar que estoy solo en el mundo. A lo mejor no tenés papá, pero tenés un hermano. ¿Un hermano? Ah, Guido, no te encontraba por ningún lado. Tomá, para vos. ¿Para mí? Sí. Hola. Hola, Guido. Soy yo. Ah, hola. Es un amigo que conocí en la calle. ¿Qué? ¿Qué haces? Te escucho. Mirá, te llamó porque estuve trabajando sobre tu caso y tengo algunas novedades. Sí, ¿qué descubriste? Ahora no puedo hablar, ¿viste? Estoy hablando por un celular, puede estar pinchado. Además, si esto, prefiero hablarlo personalmente. ¿Por qué no te venís a mi oficina? No, no puedo, no puedo salir. ¿Por qué no venís vos y anotar la dirección? No podrías haber elegido un lugar más chico para encontrarnos, ¿no? Lo que pasa es que me tienen vigilado y no es tan fácil salir del hogar. ¿Pero por qué no decís la verdad? No entiendo por qué te seguís empeñando en ocultar todo. Porque para llevarme a mi hermano necesito que me quiera y para eso tengo que vivir con él. Entonces decidiste llevártelo. Por supuesto. Pero tampoco puedo decir nada. Porque soy menor. Y a un menor no le dan la custodia de otro menor. Entonces no vas a poder cumplir con el plan. Lo tengo todo calculado. Cuando mi hermano se quiera venir conmigo, Arturo y Nelly se presentan y nos adoptan a los dos. Bueno, eso está muy bien. No te felicito. Eso está bárbaro. Ahora, contame lo que averiguaste. ¿De tu hermano o de los hermanos Méndez Ayala? No, no. Empecemos por mi hermano. Mirá, de tu hermano poco y nada. Parece que ustedes vivían en Tandil cuando los separaron. En las sierras. ¿Reconocés este lugar? No, no lo recuerdo. Ahora averiguame si cerca de ahí hay algún aeródromo o hangares de aviones. Por favor. Está bien. Ahora, con respecto a los hermanos Méndez Ayala, te digo... ¡Vale, Nacho! ¡Vamos a jugar a la casita! ¡No, mejor vamos a jugar! Esperá. Voy a distraerlos para que te puedas escapar. ¡Vale, Nacho! ¡No seas malo! ¡Acompáñame! ¿Qué digo? ¿Que desde ahí no se llega a ver la casa de Catalina? Yo digo que sí, nene. No, chicos. Ahora no pueden subir a la casita del árbol. ¿Por qué? ¿Quién sos? Bueno, porque estuve baldeando y está todo mojado. Tienen que esperar a que se seque. ¿Ves? Jugamos un rato y después venimos. No, yo quiero ir ahora. No, esperá. Dale, es un ratito nada más. Mientras les enseñe un juego recopado, ¿eh? ¿A qué? A un cho-chó. Dale, vamos mientras. ¿En serio? Dale, vamos. Tomen, chicos. Acá tienen el yo-yo. ¡Uy, mirá! ¡Qué copado! ¡Dame! Parece un armo anillo, mirá. Bueno, sí, sí. Un armo anillo. Salí. Chicos, ¿no me ven tan de raro? No, nene. Deja de molestar. ¡Ay! ¡Qué tacados que son, eh! ¿Qué pasa? ¿Te va a confiar el jugo? ¿Qué hacen con mi ropa? ¡No, no, no! ¡Dame, no! ¡Dame, no! ¡Yo jugué a primero! ¡Dame, no! ¡Dame, no! ¿Dónde es ese lugar? ¿Por qué? Porque yo estuve ahí. No sé cuándo, pero estuve ahí. ¿En serio, Nico? ¡No, Nico! ¿No, no, no! ¿El de Londres? No, Arturo, te versío. Te versío. Mirá si serás ingenuo, eh. ¡Descríbimelo! Alto, rubio, alrededor de 30 años. Muy buen mozo. No, yo diría 27 años, tal vez. Buena gente. Y tranquilo, porque quiero hablar con vos. Muy en calma. Dame ese teléfono. Buenas tardes. Vamos a hablar juntos. Así que... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ti me pasa, ¿eh? ¿Por qué? No, no, no. Antes me vas a contar vos... Quedate quieto. Antes me vas a contar vos qué es lo que estás haciendo acá. ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Qué es lo que estás averiguando? ¿Qué es toda esa estupidez loca que me pone bastante nervioso de la fortuna, de las mansiones que estás buscando? Yo no tengo nada que ver con vos. Yo no... Ah, no tengo nada que ver con vos. Mirá, me lo vas a tener que contar a mí o se lo vas a decir a Belén. Yo no sé qué preferís. ¿Eh? ¿Chiquito? No sé. Capaz que a Belén le interesa más tu historia que la mía. Eso de los gemelos es muy interesante. Escuchame bien, hermanito, lo que te iba a decir. Escuchame muy, pero muy bien. A mí no me vas a venir a decir ¿Quién te manda a vos? ¿Eh? ¿Quién te está dando? ¿Es Horacio de la cárcel? Porque Horacito lo tengo bastante cruzado acá, ¿me entendés? ¿Te está mandando Horacio a vos? ¿Eh? ¡Histora! ¡Decime la verdad! Es Horacio de la cárcel ¡Decime la verdad! No sé quién es Horacio, no sé. No es de cárcel, es nada. ¡Contéstame ya! Contéstame ya, ¿qué estás buscando? ¡Ya! Estoy buscando a mi hermano. Estoy buscando a mi hermano, hermano. ¿Qué hermano? ¿Qué hermano? ¡Qué hermano! Creo que es Nico. Por eso estoy acá. ¿Nico es un millonario? No, Manuel, no, Manuel, no. No, nuestro padre era pobre. A mí me adoptaron y ahí fue cuando nos separaron. Pará. Pará, pará, pará. Eh, eh, eh. Estoy bien. Eh, eh. ¿Pido? Corta un poquito. No te pares. Correte. Dame un lugar. Estuve pensando mucho en todo lo que hablamos. Quédate tranquilo, no voy a decir nada. No, 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 no. Yo ya sé que no vas a decir nada. Es lógico que no vas a decir nada. Estoy absolutamente convencido que no vas a decir nada. Pero yo vengo a proponerte un pacto de caballeros. Siendo que los dos sabemos algo del otro, que no queremos que se entere nadie. Y yo te propongo lo siguiente. Voy a ayudarte a que te encuentres con tu hermano. Voy a ayudarte a que te reúnas con él y no te separes nunca más. Nunca más. Vos a cambio vas a hacer algo muy fácil y muy importante para mí. No le vas a decir absolutamente a nadie, nunca, que yo tengo un hermano. Porque yo tengo un hermano, pero no quiero levantar sospechas. ¿Por qué? No te estoy diciendo nada que requiera un por qué. No me gustan los incompetentes porque dicen todo el tiempo por qué, por qué. Te callás. Es un pacto de caballeros. ¿Lo aceptás? ¿Sí o no? ¿Es un sí o no? ¿Sí o no? Sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Dame la mano. Es un pacto entonces. Bueno, Nico, ahora que terminamos los deberes podemos ir otra vez a lo de mi amigo. ¿Al de los aviones? Sí, ¿qué te parece? Sí, pero con una condición. Ya la sé. Que llevemos a Nacho. A Nacho y a Aronia. No. A Aronia no. Ese pibe no me gusta nada y no quiero que te juntes más con él. ¿Por qué? Sí es mi amigo. Está todo el día molestando. Es un peleador. Bueno, pero igual es mi amigo. Bueno, está bien. Pero no, yo cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, soy yo. ¿En serio? ¿Qué novedades? No, no, no. No te ilusiones, Guido. Hay un problema. Aquí conmigo está el detective. Y dice que encontró a tu hermano. Decirle que ya lo encontró hace rato. ¿Cuál es la novedad? Que no es el chico que nos trajiste, Guido. Es otro. No puede ser. Pero es, Guido. Aquí están todos los datos que dejó el detective. ¿Los leíste bien? Claro que los leí. Tienen toda la información que necesitas, pero ¿por qué te pones así? No te entiendo. ¿Qué no entendés, Arturo? Siempre pensé que cuando encontraras a tu hermano ibas a ser el chico más feliz del mundo, Guido. Yo también. Pero salí todo de nuevo. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el problema de saber que Roña es tu hermano? Que mi hermano me odia. ¡Dicistro, ya! ¿Vas a jugar al fútbol? No, ¿y a vos qué te importa? Porque yo puedo ir con ustedes. ¿Sabés qué? Antes de llevarte a vos, llevo a la maña. Guido. Si querés, te podés quedar a jugar con nosotros. En este momento debes estar con Álvaro. Mosca, estamos en pleno entrenamiento. Por favor, olvídate por un rato de las mujeres. Como los jugadores de verdad. Ponte a las pilas, Mosca. Dale. Juan, Juan. Sí, para ahí. Dale. ¿Dónde está la pelota? Venga. Tomá. ¿Qué haces? ¿Nos estás siguiendo? Sí, la verdad que sí. Tenía muchas ganas de jugar. Bueno, pero guárdatela porque con nosotros no vas a jugar. Pará, Roña. ¿Por qué lo tratás así? Si no te hizo nada. Claro, me parece que juega bien. ¿Le vamos a dar una oportunidad? ¿Qué? Sí. La canchita de los navisos se la tenemos que ganar. Sí o sí. Y si juega bien, juega para nosotros. Eso, vamos a hacer un picadito para probarlo. Dale, Guido. ¿Vamos? Vamos, vamos. Vamos. Vamos.